Había una vez una pony llamada Applejack que vivía con su hermano Apple. Ella tenía dos amigas, Rainbow Dash y Lyra. En su escuela había tres grupos diferentes. El de Applejack, el de las burlonas y el de las inteligentes. Dos maestras eran Cadence, Twilight y Rarity. Hola estudiantes, mi nombre es Twilight Sparkle y les vengo a decir que tengan una linda clase aquí en Ponyville. Porque cuando un nuevo estudiante viene, hay que ayudarlo y que todo salga bien. ¿O no, niños? Sí, señorita Twilight. Bueno, pueden ir al recreo, niños. De acuerdo. Eso era mi amigo Rainbow Dash. Esa era mi amiga Lyra. Y cuando a mí, disfrutaba mucho estar con ella. Siempre la vamos tan unidas. A mi amiga Lyra le fascinaban los hechizos. La verdad, me encantaban los hechizos. Las burlonas siempre estaban por ahí. Siempre estaban por ahí volándose de cualquier Pony. Que se les cruzaban su camino. Hola, Violetita. ¿De dónde saliste? Ay, no lo sé. ¿Salió de su mamá? Mi mamá es una buena persona. Sí, sí, cómo no. Saliste de la alcantarilla. Oh, Jan, ustedes no deberían ser tan corrales. Ay, ¿por qué no? ¡Ah! Sí, quédate ahí. Quédate ahí. Bueno, a la que más la molestaban era la mil. Esa pobre Pony que está ahí. Mi amiga Rainbow Dash era super mega fascinada en el vuelo. Y yo soñaba con ser uno de los Wonder Balls. Bueno, a mí no tenía muchos sueños. Pero lo que sí soñaba era ser como soy por siempre. Y esta es mi vida. Aquí en la escuela estoy feliz. Es cierto por las burlonas. Lo único que me importa es estando con mis amigas. Rainbow Dash y Lyra son las mejores amigas que pudiera tener. El albulón de la clase. Ellas son mis maestras. Karity es la maestra de gimnasia. Toila, mi maestra. Mi maestra Ike es la maestra de los niños de primer grado. Son muy bonitos. Hasta que mi hermana siempre lo arruina. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasó? Lo que me pasa es que... ¡Otra vez caíste! ¡Cállense! ¡Oh, otra vez ese niño! Nunca debes creerle, Hayden. De acuerdo, como tú quieras. Unas coelas todo para ponis. 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 Unas coelas todo para ponis.